En el día de hoy tenemos una denuncia que la representante de derechos humanos en San Francisco de Macorís denuncia encargado de cultura de ayuntamiento compró bebidas alcohólicas con bonos navideños. La representante de los derechos humanos de esta localidad, San Francisco de Macorís, Rebeca Enrique, denunció que encargado de cultura en el ayuntamiento de esta misma zona, Omar Javier compró bebidas alcohólicas con bonos navideños en un supermercado de esta ciudad ubicado en la avenida Libertad. Enrique afirmó que los bonos estaban destinados a personas más vulnerables y no llegaron, por lo que muchos franco-macorizanos no lograron tener una cena digna la pasada Nochebuena, debido a que no recibieron esta ayuda especial otorgada por el gobierno. De esta manera, como representante de los derechos humanos, solicita que se realice una investigación con pruebas para saber qué cantidad de bonos llegó a manos de cada funcionario de esta provincia, así como también la cantidad que estos mismos distribuyeron. En este mismo sentido, se realice un levantamiento físico de quienes han recibido los bonos. Sin embargo, Omar Javier aseguró que no compró bebidas alcohólicas con los bonos del Estado, como señaló Enrique, sino que recibió bonos de una empresa privada para realización de una compra con motivo a una fiesta que se lleva a cabo todos los años. La fiesta de los artistas, asimismo, expresa que es una acusación falsa por parte de la representante de derechos humanos, agregando que está basada en mentiras según él, con un trasfondo político. Veamos, escuchemos a la denunciante. Estuve comprando unas cuantas cosas, me lo encontré en el pasillo a él, con una joven y otro señor, donde estaban comprando bebidas alcohólicas, entre esos vasos, platos y cucharones. Eso fue lo que yo expresé en el audio y lo retengo todavía. Lo vi comprando bebidas alcohólicas con bonos. Eso no es un secreto para nadie, tampoco para la sociedad. No es un secreto saber que los bonos que iban destinados a personas vulnerables en esta provincia no llegaron. Personas que debían cenar dignamente el 24 de diciembre no recibieron estas ayudas especiales. Por lo cual nosotros como Derechos Humanos solicitamos que se haga una investigación sobre los bonos. ¿Qué cantidad llegó a cada funcionario de esta provincia y qué bonos distribuyeron ellos, pero con pruebas? ¿Dónde dice whisky? Yo estaba comprando whisky, supuestamente con tarjeta de 1.500 pesos. Ahí dice sangría de 219 pesos, 219 pesos. Y abajo dice bonos, si hay 7 bonos, ¿cómo 7 bonos de 1.500 pesos hacen 3.500 pesos? Ahí está la prueba. Entonces yo le digo a esa señora, mire, usted se equivocó. Esos bonos no son del gobierno ni son del ayuntamiento. Si usted quiere, usted me dice dónde usted está para enseñarle los bonos. No tiene que ver nada con gobierno. Es de una empresa privada que me la dio para esa actividad. La pregunta del día. ¿Considera usted se debe llevar a cabo una investigación con el fin de determinar cuáles funcionarios y ciudadanos de San Francisco de Macorís han recibido bonos navideños? Háganos el feedback a través del 829-451-3381. Línea directa a través del WhatsApp con nuestro espacio de mañana. Estaremos esperando su opinión al respecto. Bueno, ¿qué cosa es? ¿Qué tú dices? Le voy a dedicar mi comentario a la señora Milagros Muñoz en el sector Vista al Valle de San Francisco de Macorís, que dice que le gusta ese programa. Ella es la madre de Joel de la Cruz, es el fotógrafo de Emilio Minicucci. Así que para ustedes, un abrazo y gracias por estar ahí. Bueno, nos unimos, ese abrazo y esa dedicatoria. Sí, gracias por vernos y por gente como ustedes que uno hace comunicación, que creen que una mejor sociedad es posible. Miren, yo no sé si los bonos que tenía Omar Javier eran o no del ayuntamiento, eran o no de lo del Estado, no sé. Ahora, ahora, lo que yo sí le puedo asegurar a ustedes es que la mayoría de esos bonos se utilizaron para la campaña y se lo dieron a los candidatos para que los repartieran. Y se lo dieron a amigos para que los repartieran. De hecho, a mí me llegaron dos aquí. Lo único que todo el que me conoce a mí sabe que yo no me quedo con eso. Y lo tomé para que llegara a otras manos, lo tomé y se lo pasé a una persona de aquí mismo que yo sé que lo necesita. Porque tiene como siete hijos, madre soltera y con un hijo especial. Porque es que esa es la vaina de los políticos. Y ese es el tema de la gente que ve lo material primero. No sabiendo que eso sube y baja. Te puede tener esta chaqueta hoy, mañana no tenerla. Y Colombia mañana tiene diez chaquetas. Que lo que usted tiene que mantener todo el tiempo es la dignidad y que nadie lo señale. Entonces, no es un secreto para nadie que la mayoría de los candidatos del PRM estaban usando los bonos. Y yo me voy a reservar los nombres porque ellos saben. Ahora bien, Omar Javier dice que no eran bonos, que eran unos bonos de una compañía privada. No sé, porque yo no he hecho investigación de eso. Ahora, el tema es la manera discrecional como se manejan aquí los bonos a través de que es una tarjeta. Y miren, yo cuando Luis Abinader cambió el tema de dar la canasta por la tarjeta, lo felicité. Pero como que luego me estoy arrepintiendo. ¿Y por qué? Porque se maneja de manera discrecional. ¿Tú sabes cuántos bonos caben en ese bulto? ¿Cuántas cajas caben ahí? Sí, sí. ¿Hay una caja? De bonos. No mal. Eso se llena. Ahí caben por lo menos diez mil bonos. En ese bulto, por ejemplo. Y una gente lo puede manejar de manera discrecional y no hay una investigación sobre eso. De manera discrecional e indiscrecional, dependiendo de las circunstancias. Sí, porque mira qué es lo que hacen. La mayoría de los dirigentes, pero no de ahora, también lo hacía el PLD, pero que lo hacía con caja. Pero es más difícil. Cuando tú tienes diez cajas. Esconder esa caja. Es más difícil. Porque, ¿ustedes se acuerdan que aparecen los videos de la gente? No, y que aparecieron denuncias que se dañaron muchísimas cajas en manos de un dirigente. No, y se veía cuando lo pasaron de los caminos. De varios dirigentes. De varios dirigentes. Y la gente lo podía grabar. ¿Cómo te graban a ti? Pasando, por ejemplo, diez bonos. Si eso cabe en la palma de tu mano. Entonces. Aún así, se han visto episodios de personas con grandes cantidades de tarjetas electrónicas. Sí. Fotografiadas en establecimientos. Diferentes establecimientos. En supermercados y esas cosas. O sea, que de todas maneras, esa circunstancia se da, ya sea con tarjetas o con cajas. Claro. Entonces, miren, yo un llamado a ustedes políticos chopos. Porque que no hay otro concepto. Porque lo que me desasco es eso. Señor, ustedes deben tener su propio trabajo. O sea, no vivan de esa porquería. Porque eso es una porquería. Algo que le llega a ustedes un día al año. Eso es una porquería. Eso no tiene un valor real. Eso es un disparate. Y ustedes manchándose con eso, manchando el honor de la familia, manchando el honor de sus hijos, por Dios, por un disparate. Y dejando entredicho, porque se tiene duda, y dejando entredicho la administración del ayuntamiento. Porque, fíjate tú, eso es una acción que se le imputa a Omar Javier. Y claro. Pero no, nada que ver con el ayuntamiento. Porque sería difícil determinar el acto ilícito de manejo de esos bonos. Porque imagínate tú, salir a recoger quiénes recibieron bonos. O quiénes fueron beneficiados con los bonos. No, no se entregaron esos bonos. Quizá, y voy concluyendo, quizá la pregunta que busca investigar quiénes recibieron, se puede formular al revés. Es ver a quién le entregamos bonos y a quién le dio esos bonos. A qué es la manera correcta. De manera que concluyo, pidiéndole a los políticos, por Dios, levanten la moral, levanten la dignidad. Y eso que es de lo pobre, 100 millones de dólares para superarte, si ustedes no lo sabían. 100 millones en préstamos de dólares adicionales para superarte. Se me parece la acción de 2012 de Lionel Fernández. Es algo que hay que tener mucho cuidado. Cuando aumentó a solidaridad para que ganara Danilo. Vivan del sudor de su frente, señores políticos, y lo que es de los pobres a los pobres. Bien, gracias. Yerian Nayo. Bueno. ¿Qué te parece este escenario? Este es un escenario. Pelótica, como dice precisamente. De la pelótica. Y de la pelótica. Pleito bonito ese. Bueno, miren, aquí tenemos dos campanas. Y un minuto de fama para Omar. Dos campanas sonando. Uno de la representante de los derechos humanos y la otra de Omar Javier. Dos campanas en las que ninguno de nosotros estuvimos presentes. En un momento que se dio una situación en un establecimiento comercial. Con o sin esos bonos que refiere la representante. Escúzame Nayi, que me dicen que se fueron a, ¿a dónde fue que se fueron a cambiarlo? A La Vega, me dicen. Que se fueron a cambiar muchos bonos. Mucho. No, yo ahí. Para que no lo ubicara. Para que no lo ubicara. Se beneficiaron todas las provincias. Oh, miren qué bien. Entonces. Pero de un solo bolsillo. Yo creo que el asunto aquí radica en que cada vez que hay bonos, cada vez que hay Navidad, hablamos de pobres, hablamos de políticos y hablamos de mal manejo de estos bonos. Realmente yo quizás soy tan reiterativa en que volvemos a hablar el mismo tema. Como si fuese una agenda que tenemos que cuestionarnos en los medios. ¿Esto es una agenda que estamos trabajando año tras año por fecha? ¿O es algo que estamos dejando que pase? Porque ya podemos preverlo. Ya es previsible. Hay titulares que están guardados y nada más copi-paste. Y también cada diciembre, estamos hablando de bonos. Estamos hablando de que mucha gente se queda con ellos en las manos. Bueno, de que muchos también hacen uso de ellos a su beneficio, ¿no? A beneficio de para quién están diseñados esta política social. Yo soy una que vivo criticando la política social estatal y no de este gobierno, sino del gobierno de la República Dominicana en sentido general, de todos los gobiernos. Entiéndase desde Balaguer hasta Binader. Miren que hasta rimó. Y no importa, porque es que no podemos continuar formando un ser humano que espere para comer un 24 de diciembre o para el 31, esperando única y exclusivamente que el Estado Dominicano le dé uno o varios bonos. No podemos seguir fomentando ese dominicano. Porque cuando simplemente hablamos de alimentación, estamos hablando de una pobreza, de una marginalidad. Estamos hablando de unos niveles de vulnerabilidad por el piso de un dominicano. Y yo creo que el dominicano es más que eso. El dominicano tiene que ser digno, como decía aquí Gerján. Usted no puede esperar que le estén dando, no puede estar haciendo una condenada fila en la cual usted se arriesga hasta perder su vida. Porque hemos visto que muchas personas han resultado lesionados seriamente y otros muertos en entrega de canastas, en entrega de bonos. Entonces, no podemos continuar con esto. Y esto se lo digo no solo al dominicano promedio que está a la espera en los barrios o que está esperando ese bono para hacer lo que sea. No. Tenemos que cambiar. Y eso no se cambia desde abajo, desde los barrios, desde los sectores vulnerables. No, señor. Eso se cambia tomando decisiones, decisiones importantes en el Congreso de la República, en la presidencia también. Porque es que no podemos continuar tratando de modificar conducta, de beneficiarnos políticamente a través de una política social de endeudamiento que tenemos en República Dominicana. Así es. Entonces, el hecho acá no es si se tomaron esos bonos que, según dice Omar Javier, eran bonos de una compañía. Si eran de una compañía, pues bien comprado está el licor, ¿verdad? Porque usted puede hacer de una compañía. Claro, está. Si es para una fiesta para los artistas, como él dice. Habría que... Indagar ahora en su versión con la compañía que él dice haber hecho la gestión de compra de esa mercancía para fines de una fiesta. Tendríamos... Yo creo que ese es el punto, no dar. Que la investigación se corra. Pues entonces, dinos, ¿cuál es la empresa para ir de impronta? O llévanos. No, y de hecho él ha estado posteando en sus redes canastas, licores y cosas que le han estado entregando. No ha dicho quiénes, pero lo ha estado subiendo en sus redes como una forma, supongo, de aportar esta situación a este tema. Pero el hecho aquí radica, y es el que yo entiendo, en que no podemos continuar hablando de bonos y de distribución de bonos cada diciembre. Bien. Gracias, Nayi. Te imaginas. José Manuel, ¿qué te parece? Bueno, Nayi dijo mucho. Sí. O sea, me explico. Sí. Fue valioso su comentario y tomó un punto de vista, digamos, un poco más amplio de la situación. Sí. Es cierto, me dio por pensar en algún momento en que ella hablaba sobre las políticas sociales del gobierno. Bueno, me recordó lo de la fábula del pescador, que no es simplemente dar pescado al hambriento, sino enseñarlo a pescar. Creo que ahí las políticas del Estado han cojeado un poco. Tenemos año tras año este espectáculo de mal gusto. Aunque el actual gobierno hizo un esfuerzo, digamos, de focalizar la ayuda social, de modernizar o de mantener modernizado el sistema de ayuda social a través de las tarjetas. Porque eso fue una iniciativa del gobierno anterior, las tarjetas electrónicas para ayuda social y esas cosas. De todas maneras vemos esa clase de situaciones. Ya se podría decir que esto es parte del folclor político nacional, a nivel de política. Sí. Y del folclor, digamos, dominicano un poco. De la politiquería también. ¿Cómo fue, perdón? De la politiquería también. De la politiquería. Nada tiene que ver con la política. Digamos también que es parte del folclor nacional. Porque si bien el gobierno cambió el método de las cajas, de las funditas, por las tarjetas, todavía hay políticos del patio que siguen recurriendo a eso, a cajas, a funditas. O sea, vimos recientemente un espectáculo penoso de un candidato aquí en San Francisco de Macorís que se le armó un desorden mayúsculo en un reparto de cajas. O sea, ¿por qué no tenemos, no hemos tenido la visión de cambiar eso? Y digo vemos porque el Estado, somos todos, somos todos país. Hay que cambiar ese panorama. Hay que evitar esas situaciones desagradables que se dan. Con los bonos, con las cajas, con las ayudas sociales en general. En cuanto al caso de Omar Javier, bueno, no sabemos de dónde surgieron esos bonos. Sería bueno que el mismo funcionario aclarara, miren, a mí me lo dio tal empresa y se utilizó para esto. Correcto. Es sencillo, no hay que ir a la calle a buscar. Exacto. No, directamente. Los fines, pues bueno, son loables, pero caramba, qué situación tan penosa. A propósito de eso, Francia, antes de que tú entres, mandé una fotografía, precisamente el reparto de cajas, de diputado Henry, que fue donde se le llamó el REBU. Incluso él me llamaba y me estaba explicando parte. Yo, como siempre, le digo a la gente, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con que se utilice la miseria de la gente. Sin embargo, cuando tú ves la fotografía que le envía el WhatsApp, la gran cantidad de gente que estaba ahí, que se veían bastante organizados porque ahí están las imágenes, tú sabes que por lo menos una de esas personas se llevó una caja. O sea, el tema con los bonos, miren eso, que no lo estoy defendiendo porque no me interesa. Yo he compartido y he hablado muy poco con Henry, pero se veía bien organizado. Pero además, tú dices, ¿cuánta gente hay ahí, por ejemplo? ¿Ahí hay cuánta? ¿1.500 gente? Sabemos que esas 1.500 gente se iban a llevar una caja o lo que fuera que se fueran a llevar. Entonces, con los bonos, no sabemos quién se llevó los bonos. No sabemos quién, porque no lo vimos. Es decir, que resulta más transparente. No debe ser, es lo que dice Nayi, no debe ser nada de eso. Resulta más transparente las cajas que van acompañadas a una persona cuando sale de eso. No, no. Señores, es que es el método, porque en Estados Unidos dan cajas. Bueno, miren. Pero no se dan así, no hay por qué aglomerar las personas de esa manera. No hay por qué hacer visible un rostro que está en vulnerabilidad. Eso pudiera llegar a través de la... Señores, en Estados Unidos, día por día, día por día, hay gente que se alimentan gracias a... Sí, también es verdad, se la mandan a la Junta de Vecinos y el dirigencia le mandan 50 y se quedan con 30 y le parten 20 también, es verdad. Está permeada porque son dominicanos. Tienen la misma cultura. Tú no, yo no necesito estar visibilizado para cumplir con mi deber. Exacto. Es lo primero. Exacto. En la intimidad, yo debo ser también honesto conmigo mismo, en mi comportamiento, porque hacia afuera, en algún momento, hierro. Cuando no me están viendo, hago las cosas que cuando me ven, no las hago. Eso no se necesita estar en la oculta. Es decir, que usted como funcionario tiene una responsabilidad, y lo voy a decir en este momento. Siendo regidor, nosotros recibíamos cada cierto tiempo la ayuda del ayuntamiento para llevarla a nuestro equipo político. 15 mil pesos. Y yo, Francis Rodríguez, comprobé en más de una ocasión que regidores utilizaban eso para su compra normal de la casa. Yo llamaba a Lenny Santos o llamaba a un dirigente nuestro y le entregaba mensualmente la partida que ellos los repartieran. ¿Cómo tengo yo cara para irme a presentar al lugar de consumo de un crédito que se da a favor de una línea política para poner el caso? Porque somos políticos. Y tenemos gente con necesidades, ¿verdad? Eso nadie puede tapar el sol con un dedo. Son las necesidades, y es verdad que le hace falta al mes, a muchos, porque fíjate tú los salarios que tenemos. Figúrense ustedes el salario que tenemos y figúrense ustedes al nivel que hemos llevado la canasta, o que el Estado ha permitido que la canasta llegue. Hoy, que estoy hablando de estas palabras, se ratifica que vamos a ser un pueblo de necesidades, porque el nivel de salario que tenemos no se corresponde con el nivel y costo de la canasta familiar. Y cuando yo dije mi San Antonio el otro día, coño, porque voy con un seguro, y cuando voy a reclamar al seguro, me entero que mi servicio de seguro tiene al año 22 mil pesos. Y gracias a Dios yo no lo he tenido que utilizar, pero quise utilizarlo. No pude. ¿De qué, de qué, de 22 mil pesos? De medicamento. De medicamento. ¿Por eso no es acumulativo? Que no es acumulativo. No, claro. Pero que yo digo, cada año tengo 22 mil. Y no ha podido usarlo. Ah, porque tú tienes un seguro grande liga. Claro. Y voy, y voy a buscarlo, a consumirlo, porque estoy en un chequeo médico y aparecí con ciertas condiciones de salud que estoy tomando una pastilla. Ninguna de las pastillitas, 700, mil y pico de pesos, 2 mil, 3 mil, y que esa no la cubre. Y no la cubre. Así es. Aunque me hicieron una reclamación, para devolverme un, en el tema de las analíticas, porque la entidad me cobró 10 mil canoas para hacerme ese análisis, porque va al extranjero. Sí. Y lo tuve que pagar ahí, pero me dice que debieron de asumirlo, porque sí lo gestiona, lo cubre. Ahora, lo que no cubre es el traslado aéreo hacia Estados Unidos, ¿me entiendes? Y yo lo vi razonable, que serían 7 mil y pico de pesos, lo que yo estoy reclamando. Pero en la medicina, no tenemos seguridad social. Entonces, todo esto, para cerrar, todo esto, conlleva una conclusión. Que lamentablemente, porque no ha habido una mejor distribución de la riqueza del Estado que hoy exhibimos, que la mejora no ha llegado al bolsillo de la gente, a pesar de que crecimos, según el Banco Central, 4.5 en el año. Y con préstamos. Y que tenemos una revalorización del presupuesto a el billón, billón. ¿Cuándo pensamos nosotros? Un billón, mil millones de millones, para ser distribuido esa riqueza entre los dominicanos. Pero seguimos siendo marginados, y la clase media se está viendo atacada, llevándolo a la clase media baja. Y eso a mí me está preocupando, y es un mensaje que le estoy mandando a Luis Abinader, y a los funcionarios, para que observen esos aspectos, que podría sorprender la reacción de un pueblo cuando se ve atacado por su propio Estado, debiendo de recibir la retribución de esa riqueza que nosotros mismos producimos en la nación dominicana.